Bienvenidos, viajeros omniplanetarios, a Terradino. Justo a tiempo para un golpe de proporciones prehistóricas. En un lugar dominado por reptiles, encontramos un sitio interesante. Los visitantes entran a este terrordomo bajo su propio riesgo y solo por invitación de los Paxasaurios. Nativos de Terradino, lo que más valoran es una prueba de fuerza y habilidad en la arena. ¡Bienvenidas todas las especies a los juegos graditoriales Paxasaurianos! A su izquierda, los campeones Paxasaurianos Grail, Basher y el héroe Terradino, Claymore. Y a su derecha, démosle la bienvenida a los retadores apoplexianos Darío, Sweetfoot y su campeón más poderoso, Mac. ¡Un combate épico! ¡Furia felina contra poder mesozoico! ¡Ay! ¡Eso debe doler! ¡Estuvo cerca, gatito! ¡Uh! ¡Ese movimiento es un clásico apoplexico! ¡Quedan solo dos! ¡Un peleador de cada lado! ¡Un ataque sónico! ¡Hace retroceder al peludo! ¡Pero no se dará por vencido tan fácil! ¡Son dientes contra colmillos! ¡Colas! ¡Contra gana! ¡Los campeones quieren terminar con esta pelea! ¡Un desafío en la mitad de la arena! ¡Y está derrotado! ¡Ah! ¡Mac odia perder, pero esa fue una pelea épica! ¡Pero lo que hace a un buen campeón es su actitud! ¡Y después de la victoria, el anfitrión muestra honor al huésped! ¡Mac volverá el próximo año! ¡Traeré el dolor y los apoplexianos serán campeones! ¡Recuerden mis palabras! Bueno, eso es suficiente para esta parada. ¡Sigamos!